Durante los últimos cuatro años de mi carrera, siempre que he tenido la oportunidad de poder hablar con niños en edades comprendidas entre los 6, 7 y 10, 12 años, les he realizado la misma pregunta. Oye, ¿qué pensáis de las personas mayores, considerando por mayor, para ellos gente de nuestra edad, gente de mi edad? De todas las respuestas que he ido recopilando, hay tres de ellas que son realmente sorprendentes, no solo por su significado emocional, sino por el gran porcentaje de repetición que muestran. Veréis, el 84% de los niños expresó que somos aburridos, el 65% manifestó que siempre estamos enfadados y el 79% que somos unos mandones y que nos pasamos el día dando órdenes. No cabe ninguna duda en que las respuestas vienen de las de sus emociones, es decir, son respuestas emocionales. Sin embargo, cuando comparto con la gente mayor estos porcentajes, sus respuestas vienen a ser más del tipo, no tienen ni idea de lo que dicen, cuando tengan nuestra edad y nuestra responsabilidad opinarán de otro modo. Fijaros bien en la segunda respuesta, opinarán de otro modo. La diferencia entre las diferentes respuestas radica prácticamente en el grado de sentimiento que ponemos en las mismas. Es decir, mientras que los niños expresan sin ninguna dificultad sus emociones, los mayores actúan mucho más con el pensamiento. Y no tendría por qué ser así, pues todos nosotros estamos diseñados emocionalmente de la misma manera. Sin embargo, el resultado de lo que somos viene dado por nuestro entorno social. Es por este mismo motivo por el que me gusta acuñar personalmente el término de hibernación emocional, que va desde los 18-20 hasta los 55-60 años, edad en la que recuperamos de nuevo nuestra esencia emocional, nos volvemos en términos generales más tiernos y mucho más emocionales. Durante esa hibernación emocional, somos como máquinas al servicio de la sociedad, que hablamos como máquinas. Resulta paradójico y curioso el ver cómo nuestros científicos quieren dotar de inteligencia emocional a las máquinas, mientras que el ser humano la está perdiendo. Hoy día, por ejemplo, somos 50 milisegundos más lentos en la toma de decisiones que el siglo pasado, según los estudios analizados por el doctor T. Nijanjuis. Y aunque parezca una medida insignificante, si la llevamos a la toma de cientos de decisiones que pasan por nuestro cerebro a diario, el dato es bastante preocupante. Sinceramente, a veces tengo la sensación que hablar con Google Now o con Siri resulta más gratificante desde el punto de vista emocional que hablar con un vecino o un amigo. Hoy nos comunicamos por muchos más canales que antes, contamos con diferentes redes sociales así como con WhatsApp, pero la cuestión no está en el número de canales de comunicación, sino en cómo nos comunicamos a través de ellos. La sencillez en la utilización de estos nuevos canales nos han llevado a expresarnos y a comunicarnos de una manera eficaz, pero no eficiente ni emocional. Hoy felicitamos un cumpleaños con una simple frase y tal vez añadimos un emoticón. No incorporamos nada más a la carga de nuestro mensaje y eso hace que nuestro lenguaje no verbal no se pueda ni percibir ni intuir. Es entonces cuando nos damos cuenta de que nuestro mensaje depende más de cómo se lea o se pueda interpretar por nuestro interlocutor. Y esto, en más de una ocasión, produce interferencias y todos vosotros sabéis que a veces produce malentendidos en nuestras palabras, debido a que nuestra principal intención en la comunicación es qué queremos comunicar y no por qué lo hacemos, que es donde se encuentra la esencia emocional. Expresar nuestras emociones no forma parte de nuestro día a día. Dos de los conceptos obradores más potentes del ser humano, como son la asertividad y la empatía, hemos dejado de utilizarlos con la misma fluidez que cuando éramos niños, sencillamente porque no ponemos foco en ello. Veréis, un estudio llevado a cabo en la Universidad de Teología de Princeton mostró unos resultados sorprendentes en cuanto a la empatía se refiere. El ejercicio consistía en hacer una presentación sobre un tema dado al azar. A la mitad de la clase se le dio la parábola del buen samaritano. A la otra mitad el tema se dio de una manera mucho más aleatoria. La ponencia debía nacerla en otro edificio que distaba unos cuantos minutos del que se encontraban. En el camino había un hombre desvalido y mal vestido sentado en un banco. ¿Quiénes creéis que le ayudaron? Sencillamente los que consideraron que no tenían prisa. Con independencia del tema que les había tocado, la empatía, al igual que otras emociones, es por tanto una cuestión de foco. Como seres humanos seguimos sintiendo a diario y tenemos que considerar que la emoción es más potente que el raciocinio, ya que la emoción puede controlar a nuestra razón, mientras que la razón ni puede controlar ni puede gestionar a nuestras emociones. Vaga como ejemplo cuando nos enamoramos. Por mucho que nos digan que no es la persona indicada, o incluso aunque nosotros contemos con cierta información que nos haga ver que tampoco lo puede ser, terminamos enamorándonos. Por tanto, no podemos huir de nuestros sentimientos ni de nuestras emociones. Hablar desde nuestra emoción nos lleva a comunicarnos más eficientemente, mejora nuestra empatía y bienestar social y, por consiguiente, nuestra salud. La buena noticia es que podemos recuperar nuestra esencia emocional y salir de esta hibernación emocional que nos tiene atrapado más de la mitad de nuestros días. Reflexionemos sobre ello y empecemos con sencillos pasos a recuperar lo que nos hace realmente humanos. Me gustaría proponernos un par de cuestiones. Un par de cuestiones que pueden cambiar vuestras vidas en tan solo un minuto. La primera de ellas es que hoy llaméis a alguien con el que os solís comunicar por whatsapp o por redes sociales. Decirle que la llamáis porque deseáis simplemente expresar que tenéis una necesidad de compartir una charla, expresar vuestras emociones. La segunda, abrazar a alguien. Da igual el nivel de confianza que tengáis. El abrazo es una muestra de empatía muy poderosa que activa las partes más positivas de nosotros. Ambas cuestiones están muy relacionadas con el por qué hacemos las cosas y directamente implícita en nuestra inteligencia emocional. Hoy es un buen momento para empezar a recuperar nuestra esencia. Si lo logramos, nuestra vida dará un giro maravilloso. Muchas gracias a todos y un abrazo enorme.